Ya en este segundo ejercicio el jugador ya está pasando la bola, en el primero recuerden que había control en la mano del compi Ahora lo que está haciendo es anticipar y bajarla y pasarla por el otro lado Más adelante, más adelante ponete Pablo, espera Blas, más adelante, saca las bolas, bien, va, ahí, en la línea, en la línea, anticipa, bajate la bola Eso, fíjense cómo baja la bola, cuando la bola nos queda por arriba de la cintura, más baja Blas, no te adelanta, por arriba de la cintura Esto lo voy a usar cuando la bola venga, un tanto alta y podamos sorprender bajándola Pásame bola, pasame bola, dale, 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 punta de pie, va, 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 eso, dale, dale Bajásela guía, eso, bájásela, bájásela segura, no fallé, eso, vamos, 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 dale, eso, dale, dale Blas, dale, dale el ritmo, dale, 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 eso, 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 vamos, 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 dale Blas, dale, va, dale, bacala, segura, Pablo, dale, va, dale